Chicos, les traigo nuevas noticias sobre DOX y es que ya puedes reclamar tus tokens y tienes que prepararte para el día 20 ya que ese día vamos a poder vender los tokens así que tienes que estar preparado para poderte llevar ese dinero completamente gratis en este video te voy a explicar todos los pasos que debes hacer para que lo logres y para que puedas hacer todo eso muy muy rápido chicos la verdad es que este proyecto de DOX está bastante interesante y podemos ganar dinero completamente gratis chicos pero también hay otra forma que puedes ganar dinero completamente gratis y es que solamente debes dejar un comentario, dale like, suscríbete al canal y activar la campanita y vas a estar participando por el sorteo de 50 USDT papá pero también vamos a estar sorteando si es que en este video llegamos a 1000 suscriptores nuevos vamos a estar sorteando 100 USDT en el token de TONG y esto para que vos puedas pagar las comisiones en la wallet de Telegram porque para hacer transacciones necesitas un poquito de TONG y vamos a estar diciendo 100 ganadores es decir, esos 100 USDT vamos a repartir entre 100 ganadores así que ya te la sabes y ahora sí, sin más que decir, vamos con el video estamos en el bot de DOX y te voy a dejar mi Telegram oficial abajo en la descripción tenemos 3 Telegrams, uno de la comunidad, uno de trading y uno de anuncios en el de anuncios decimos los ganadores pero si vos querés entrar al bot ahora, ayer, querías entrar o entraste ayer o el día de antier no te va a contar los puntos amigos, activen las notificaciones, activen, suscríbanse porque este bot de Telegram lo comenté hace un mes y tuviste tiempo suficiente para hacer todas las cosas y llevarte ese dinero gratis la verdad es que el que no gana dinero por acá es porque no quiere porque no se suscribe al canal así que suscríbete, papá, suscríbete tengo 7,547 tokens y esta es otra cuenta de Telegram que tenía desde hace como 4 o 5 años y la verdad es que no hice mucho por acá pero me interesa mucho que hice acá depositar a los exchange le das por acá y aquí te va a aparecer dos opciones te va a depositar directamente al exchange o a tu wallet de Telegram la mejor es al exchange porque la verdad no vas a pagar comisiones eso me parece muy bien un muy buen gesto de la gente de Docks y la verdad es que dinero gratis está bastante bien le damos a continuar acá perfecto y aquí nos aparecerán dos opciones OKEX o Bybit en este caso le damos a la de Bybit y créate una cuenta en Bybit que te voy a dejar el link abajo en la descripción para que puedas hacer tus depósitos y puedas hacer trading por ahí pero ahora nos dice tienes una cuenta en Bybit y si no la tienes te creas una cuenta abajo en la descripción le das aquí yo la tengo y te pide tu UID de Bybit te pide también tu wallet de depósito del token Docks y también un memo y donde podemos conseguir eso bueno vamos a ir aquí donde dice depositar a esta zona tienes que estar muy atento a esto que te voy a decir primero apretas aquí donde dice Docks perfecto y ahora le apretas por acá por la wallet de Tom le das excelente estos dos datos ya los tenemos pero nos hace falta el UID en este caso apretas por acá este es tu UID este de acá lo vas a copiar y lo vas a pegar aquí donde dice aquí donde dice tu UID de Bybit vamos a copiar todo esto rapidito y ya hemos hecho todos estos pasos pero atento tienes que hacer esto bien porque si pones una letra mal pues tu dinero se va a perder tus tokens de Docks se van a perder tené en cuenta eso porque capaz que se te pierde tu dinero vos decís pero es que a donde me llegó el dinero tenés que poner esto correctamente tenés que verificar que la primera letra y la última letra o el primer número y el último número sean los correctos y coincidan por ejemplo acá mi UID es este de acá comienza con 69 y termina con 86 miramos que es correcto la wallet esta wallet de acá miramos que comienza con EQ perfecto comienza con EQ y también termina con QB excelente y también el memo es 11 comienza con 11 y termina con 47 excelente así que esperamos le damos a enviar por acá aquí nos dice de que si esto todo esto es correcto le damos a confirmar perfecto el depósito está en progreso amigos la verdad es que esto es bastante fácil bastante sencillo les voy a dejar el link de Bybit abajo en la descripción para que puedan hacer eso bastante rápido algo bastante sencillo y perfecto y ya está no hay más está bastante sencillo está muy muy fácil y esto de que te deposite de un solo a tu wallet de Dox pues está bastante bonito pero no va a ser instantáneamente tengan en cuenta que somos muchísimas personas somos aproximadamente 41 millones de personas estos depósitos se van a tardar y ahora vamos a eso porque este es un punto muy importante y he visto mucha gente muy imprudente pero muy imprudente muy ajolotada muy en fomo amigos miren el mundo cripto es un sube y baja pero algo que deben de hacer es ser muy prudentes y no tienen que dejarse llevar por las emociones tampoco deben de gastar dinero que no tienen porque yo he visto muchas personas que están diciendo pero es que yo le he metido 100 dólares a Hangster yo le he metido 100 dólares a este otro bot y por qué hacen eso amigos por qué he invertido dinero que no tenía chicos no se dejen llevar por las emociones he visto muchas personas que con el token de Dox han dicho bueno ahora voy a vender mi moto porque con esto la recupero amigos el mundo de las criptomonedas es un sube y baja y tienen que tener cuidado con eso un día estás arriba otro día estás abajo y otro día estás otra vez arriba pero la paciencia la prudencia y la gestión de las emociones y también la gestión del capital no se le debe olvidar nunca amigos yo he visto por ahí gente que dice ay sí ahora voy a vender esto y después lo recupero pero como el día 20 voy a poder vender los tokens entonces este dinero que tengo para la hipoteca este dinero que me han prestado que he pedido prestado me lo voy a gastar voy a ir a comer y después lo recupero por acá amigos no gasten dinero que no tienen tengan cuidado con eso ya que ellos hicieron un nuevo anuncio este anuncio de acá y es que esto habían puesto ellos en su tele grande anuncio decían bueno los tokenomics el 81.5% va a la comunidad sin candados por supuesto es decir todo va de una al exchange excelente pero el 73% de ese 81% es para la gente de la comunidad eso me parece muy bien y el restante de ese 81% es decir aproximadamente un 8.5% más o menos ese restante para las recompensas para comerciantes para traders para creador de stickers y futuros miembros de la comunidad muy bien y el 10% se destina al equipo para desarrollo para ellos etc y un 8.5% está reservado para la liquidez de los DEX de los SEX y relacionados con todo lo que tiene que ver con el token y ojo esto es muy importante oferta total 550 mil millones de token DOX esto porque es tan importante porque el precio de un activo depende directamente de la oferta y la demanda o en otras palabras de cuánto quiere comprar la gente ese activo en este caso este token y cuánto supply hay cuánto de ello hay en el mercado y que haya 550 mil millones de token DOX eso hace que no sea escaso y entre más escaso es un activo y tiene demanda pues el valor el precio sube muchísimo y por qué les estoy recalcando esto bueno vámonos acá donde dice premercado acá bueno aquí en OKEX podemos ver el premercado y cayó bastante estaba por los 0.003 y cayó bastante y aquí también cayó muchísimo estaba en 0.005 me parece y cayó a 0.001 es decir en esa wallet yo tenía aproximadamente 8000 tokens digamos a un precio de 0.005 pues tenía aproximadamente 40 dolarucos ni tan mal pero con los nuevos precios ya que ellos dijeron cuánto será la oferta total el precio cayó el precio cayó y esos 40 dólares que tenía si es que DOX salía a ese precio ya no son eso porque digamos ahora los 8000 tokens que tenía multiplicado por el precio actual bueno cuánto es son 9 dólares pero es dinero gratis es dinero completamente gratis así que no me quejo la verdad que está bastante bien y la media está más o menos en 9000 tokens porque mucha gente no hizo muchas tareas pero si es que la gente hizo lo que le mencionaba en los videos pues habrán conseguido 60.000 tokens digamos y eso lo multiplicamos por 0.0198 bueno son 71 dólares con que sean 25 dólares está bastante bien es decir no se hizo nada es decir no se hizo nada y hay muchas personas que van a decir pero es que esto es estafa esto es estafa amigo te están pagando por algo gratis como va a ser estafa esto de hecho ya sale para una hamburguesa ya sale para la comida de la semana me parece muy bien me parece muy bien por no hacer nada por no hacer nada pues por darle un click y de hecho este es literal un click abrir aquí y cerrar porque no se tenía que hacer muchas cosas como hangster combat como otros side drops aquí algo sencillo sencillito sencillito papá va quieres tokens más para allá para tu turno eso me parece muy bien y de hecho en varios exchange está en diferentes precios en este caso en coco está más barato incluso en bidjet está un poquito más caro en ok está un pelín más caro pero todo se va a poner al mismo precio en este caso yo lo voy a depositar en bybit te dejaré el link de bybit abajo en la descripción y chicos recuerden activar la campanita y suscribirse ya que yo este video este bot de telegram se los había mencionado de hace bastante tiempo se los había mencionado desde hace un mes aproximadamente y la gente que no se llevó este dinerito pues jefe jefe y si quieres entrar ahorita pues ni modo y vamos también a los anuncios de telegram ya se va a poder vender los tokens el 20 de agosto y somos 53 millones de usuarios y muchas personas no no van a poder reclamar esos tokens porque solamente 42.2 millones de usuarios son elegibles para el light drop probablemente descartaron muchísimos bots así que eso está bastante bien y pues chicos esta es la información que les estoy mencionando la verdad es de que yo lo veo bien yo lo veo bien aunque no paguen mucho yo lo veo excelente porque dinero gratis son 25 dólares y 25 dólares no me caen mal 10 dólares podrían ser y no me caerían nada nada mal y pues chicos hasta aquí llegó el video si les gustó denle like suscríbete y compártelo si no les gustó denle like y pues nos veremos traders nos veremos hasta la próxima adiós no me caen mal